Darle a Costa Rica su primer triunfo en un mundial femenino sub-17 es lo que desea el equipo nacional mañana cuando se enfrenten a Zambia. Tenemos que, pienso, salir bien de este mundial, aunque estamos bien golpeados porque es la realidad, pero ojalá que ellas lo logren, que logren salir adelante con todo eso. La seleccionada femenina sub-17 quieren despedirse del mundial con una victoria y quieren hacerlo ante Zambia este sábado en el estadio Ricardo Zaprisa. Varios de las jóvenes esperan que el público se haga presente para sacar la faena. Pues yo creo que sí, no quiero decir que Zambia sea fácil, pero yo creo que nosotros podemos lograr grandes cosas y nos las proponemos. Yo creo que si todas nadamos hacia el mismo lado, las cosas se ponen más fácil, entonces yo creo que vamos a luchar todas por el mismo objetivo que es ganar. Sí, los rivales que hemos tenido han sido difíciles, son muy buenos defensivamente, pero hemos visto que tal vez Zambia deja más espacios. Nosotros hemos trabajado movimientos con el profe que esta vez creo que nos van a funcionar muy bien para la hora de la llegada. Así que ya lo saben, terminemos de apoyar bien a la selección de Costa Rica cuando este sábado enfrenten a Zambia a las 8 de la noche en el Ricardo Zaprisa.